a ver amigas sean honestas y díganme cuántas de ustedes preparan caldo en los días más calientes esos días que estás sudando pero aún así se te antoja un caldo bueno yo soy una de esas personas que amo los calditos y hoy hice este caldito de costilla de puerco con chile pasado súper rico y quiero compartir contigo mi receta vamos a empezar con costilla de puerco si a ti no te gusta la costilla de puerco no hay problema tú puedes agregarle lo que tú quieras pero no te prometo que vaya a ser el mismo sabor ya que cada carne tiene su grasita y bueno suelta un sabor muy diferente esta costilla yo estoy usando un aproximado de 2 libras ok pero tú puedes usar la cantidad que tú gustes y lo único que vamos a hacer es cortarla en pedacitos así entre los huesitos hasta que ya las hayamos cortado todas completamente y ya que hayamos cortado ahora sí todas nuestras costillitas en pedazos pequeños ahora sí la vamos a llevar a hervir en agua aquí yo ya tengo bastante agua y voy a agregarle lo que es un poquito de sal unas hojitas de laurel y voy a esperar que se caliente el agua un poquito y ahora sí para adentro van todas estas costillas vamos a dejarlas cocinar por un aproximado de 45 minutos ya que son un poquito duras de cocinar tardan un poquito más que otra carne mientras tanto vamos a hacer esto que está aquí que viene siendo lo que le va a dar todo el sabor a nuestro caldito y bueno así es como yo lo preparo ok voy a agregar 6 tomatillos verdes media cebolla pequeña y todo un chile morrón un diente de ajo y ahora sí vamos a sofreerlo muy muy bien esto me tarda un aproximado de unos 7 minutos y así es como se ven de mirar ya que estén bien cocinados ok lo vamos a reservar a un lado y mientras tanto aquí tenemos chile pasado es muy tradicional en chihuahua este chile y la verdad es súper riquísimo yo estoy usando como unos 7 chiles pasados y los vamos a poner aquí en nuestra carne ya después de que hayan pasado 45 minutos que se haya estado cocinando la costilla y bueno ahora todo lo que sofreímos lo vamos a llevar a nuestra licuadora con un poquito de cilantro y un poquito de pimienta entera y sal sal al gusto dependiendo a ti como te guste y lo vamos a licuar muy muy bien hasta que ya todos los ingredientes estén súper licuados y bueno lo vamos a agregar aquí ya a nuestras costillas después de que nuestras costillas ya estén casi cocinadas que tú ya sientas que están suavecitas y también le vamos a agregar vegetales tú puedes agregar lo que tú quieras yo tenía papa y calabaza a la mano fue lo único que le agregue pero si tienes elote o tienes apio o tienes cualquier otro vegetal que te guste queda súper riquísimo y sé que a muchas personas no les gusta usar el nor de pollo o de tomate pero la verdad que le agregué muy poquito para que le diera un sabor muy rico pero ya es opcional de cada persona ok lo puedes omitir pero el sabor que le da es muy rico y como pueden ver toda esa receta de arriba terminé retirándosela con una cuchara y así es como queda este calito de costilla con chile pasado súper rico y con limoncito y un poquito de chile chitelpín queda delicioso nos vemos pronto para otra receta bye